Dios bendiga a todos aquellos que están en sintonía aquí en Postreros Tiempo. Dios les bendiga. Queremos hablar un poco de los sismos que están ocurriendo en Puerto Rico. Estos últimos días se están viendo muchos temblores de tierra, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, en lo que es la región del agua, en el océano. Aquí pueden ver, este último fue septiembre 10 del 2011. Septiembre 10 del 2011 con una magnitud de 4.4. Esto fue adentro del agua, en el mar. Aquí tienen una falla tremenda. Por la isla Mona, todo esto aquí tiembla. En estos últimos días se han registrado unos sismos tremendos en toda esta área. Dios bendiga a la isla de Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo y manténgase en sintonía aquí en PostrerosTiempo.com. Dios les bendiga.